La última parte del programa se la vamos a dedicar en exclusiva al montañismo, que aquí en Palencia, vuelvo a decir, tiene una enorme tradición, lógicamente y sobre todo en el norte de nuestra maravillosa provincia, ese norte palentino que es una auténtica maravilla, nuestra montaña palentina. El próximo mes de diciembre, parece que fue ayer, pero es así, se cumplen 40 años de la existencia del Club de Montaña Fuentes Carreonas y con tal fin, durante estos días, se está teniendo lugar una serie de actos, digamos en plan retro, recordando esos tiempos, esos orígenes en la montaña, esos orígenes del club. Ya se ha abierto una exposición de fotos y material de montaña antigua, va a haber una serie de proyecciones, como decía el otro día Luis Antonio, a la antigua usanza, con proyector y hasta una marcha un tanto particular y peculiar, porque van a ir vestidos, y se solicita para ello, con indumentaria antigua. Lógicamente, a alguno no le puede entrar la ropa. Yo, por ejemplo, la de hace 40 años, como no la pongan un maniquí, me parece que no me la puedo poner. Y aquí están el presidente actual del Club de Montaña Fuentes Carreonas y dos de los expresidentes de este club, histórico club, que cumple 40 años. Alfredo Vázquez, presidente, bienvenido. Hola, buenas tardes. Luis Antonio Ruiz, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y Luis López de Avechuco, lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. Otro expresidente. Han escuchado a Alfredo decir, buenas tardes, siempre lo comentamos. No nos gusta engañar absolutamente a nadie. El programa se graba en la tarde de los lunes. Lo digo por si luego ven a algún invitado y dirán, pero esto no puede ser si te estoy viendo por la televisión. Bueno, Alfredo, tú eres de los más jóvenes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que soy el, no, si no el más joven, sí, de los más jóvenes que ha habido. Han estado otros más jóvenes que yo, en el caso de Tente Lagunilla, que es más joven que yo. Bueno, tú hace 40 años que tenías, unos meses. Bueno, hace 40 años era más joven. Tampoco unos meses, pero era más joven, sí. Bueno, en el caso de Santorio, tú eres ya de los viejos rockeros, ¿no? Pues casi, casi. Solo me falta la guitarra. Tú eres de los fundadores, digamos. Sí. Soy socio fundador, como Luis, del, antes lo acabas de decir, que fue el 22 de diciembre de 1973 cuando se constituyó el club. Y a partir de ahí, hasta hoy. Ya ha llovido. Y ha nevado. Y ha nevado, eso es, efectivamente. Bueno, en el caso de Luis, otro de los fundadores, ¿no? Todavía de más años, a los tres años o así, de fundarse el club. O sea que, y estuve nueve años. Nueve añitos. Bueno, ¿cómo surgió la idea? El otro día lo comentasteis así, en la rueda de prensa, pero con mayor profundidad. ¿Cómo nació el club? ¿Y por qué? Pues verdaderamente, como yo es que casi, porque Pepe es el que más estaba... Vamos a decir que el club se funda a través de que, para poder poseer la licencia federativa... Para practicar montaña. Para practicar montaña, pues tenías que pertenecer a un club. Entonces no había ningún club... Pero eso antes y ahora también, ¿no? Sí, ahora. Pero, como no había un club donde nosotros nos podríamos hacer socios para poder adquirir la tarjeta federativa... No había ningún club por aquel entonces en Palencia, ¿no? Estaba el club Espigüete. Espigüete. Pero el club Espigüete en aquella época tenía cerrado el número de cupos de socios. Es decir, no... Lo tenía limitado, ¿no? Lo tenía limitado, efectivamente. Entonces, teníamos que hacerlo la licencia federativa a través del colegio San Agustín o de la OJE, entonces, de la OJE. ¿De la OJE? De la OJE, sí. Queda el club Edelweiss, entonces, ¿eh? Ya ha llovido. Ya ha llovido. Lo de la OJE, anda que no me acuerdo yo, que entraban gratis al capo de la juventud. Eso es. Y los demás nos teníamos que saltar la tapia, ¿no? Así es. Es lo que había, ¿no? Para aquel entonces. Entonces es lo que nos anima a un grupo de aficionados a crear el club de montaña Fuentes Carriotas. Pero, ¿cómo cuántos erais? ¿Te acuerdas? Unos 30. ¿30? Hace dos de 30. Pero que os juntabais en la montaña... No, no, que salíamos con el Espigüete también. Porque yo, incluso, yo empecé antes de que existiese el Espigüete, con lo que era la Federación Palentina de Montaña. O sea, que digamos que el Espigüete hacía sus actividades, como no entraban los socios, vosotros les acompañabais y demás. Sí, sí. ¿Es así? Más o menos era así. Yo, verdaderamente, yo fui también socio del Espigüete. Con el que os lleváis, por cierto, realmente bien. Sí, perfectamente. Hay que decir, que no hay muchos socios que son del Fuentes Carriotas... Sí, son de los dos. Del Espigüete... Hace poco, además, hiciste unas charlas, creo que fue el año pasado, ¿no? Sí, sí. Y este año repetimos. Conjuntamente, o sea que... Hacemos una semana y ahora, además, se han colaborado, como ellos llevan más tiempo, nos han servido una colección de fotografías muy interesantes del año 60. Del año 60, ¿no? Pero este Espigüete, ¿cuánto tiempo lleva? Pues me parece unos 46 o 46... No, dos años les quedan para hacer los 50. Decía Usín que lo van a celebrar y les quedan dos años. Bueno, entonces, digamos, había un grupo de 30 montañeros que gustaba la montaña, que ibais a las excursiones, hasta que os dicen, oye, aquí hay que federarse. Claro, efectivamente. No podéis en el Espigüete y entonces, ¿qué hacéis? Vais al presidente de la delegación... Claro, entonces era la Federación Palentina de Montañismo, entonces era federación, ¿eh? Bueno, claro, sí, porque antes no existía lo de las delegaciones. Federación Palentina de Montañismo. Federación Palentina de Montañismo, entonces estaba de presidente Miguel Ruiz Auxí y estaba de secretario Florencio Reol Torres. Este era un hombre que fue un impulsor y es el que nos animan a que fomentemos y hagamos un club nuevo. Y a partir de ahí, pues, empiezan los trámites y empezamos a funcionar como club. Claro, estoy hablando del 22 de diciembre, navidades. Sí. Y entonces hay que hacer todo el papeleo, que entonces era bastante costoso. Sí. Estábamos hablando del año 73, época franquista, y entonces es a partir del 74 cuando el club verdaderamente ya empieza con sus propias actividades. Pero ya teníais sede en el 73, buscabas una sede ni nada. No. ¿Dónde os reuníais? En el San Bernardo, en la calle San Bernardo, en el antiguo Bar San Bernardo, que tenía una... Bueno, lo típico, antaño. Eso es. Buscabas un bar que te buscabas... Claro, teníamos unas alegrías y hablábamos de lo que era. Como si ibas al trompicón, ¿no? Exactamente, igual, igual, igual. Y ahí os empezáis... ¿Y cuántos serais, digamos, en el club, al principio? ¿Los 30 os apuntasteis? O enseguida ya... Sí, enseguida empezó a apuntarse gente. Pero vamos, en un inicio fuimos esos. ¿Y el reparto de funciones por sorteo alguna atrevida? No, porque fue Pepe el primero, que quizá fue el más... Que es el socio número uno. Es el número uno. Es el socio número uno, y él fue, con este señor que acabo de nombrar, Florencio Reol, el que verdaderamente empieza todo el trámite. El que se animó, animó para el papeleo, para crearlo y todo. Eso es, eso es. Y eres unos pipiolos, en tu caso ahora eres unos chavaleños, ¿no? Bueno, yo 19 años. Yo, yo, unos pocos. Yo te cuento. Vamos, pero toda la gente que... Es muy curioso porque el sábado en la exposición fue un chico... Y, coño, si aquí está mi padre, que es socio fundador. Lo que pasa es que se dio de baja. Y digo, claro, Fernando se va a ser padre, y digo, claro, es socio fundador. Este chico, pues si no es padre de familia, pues estará por ahí. Que de esos hay los... Bueno, Luis. Que en el caso de que tú eres abuelo y de... Entonces no tenías hijos, es decir, que han salido después. No, no estabas casado. No me había casado todavía. No te habías casado todavía. Al año siguiente. Te casaste con la montaña. Ya, claro, ya se lo digo a mi mujer. Bueno, estamos dejando a un lado a Alfredo porque como es más joven, está tapando la... Esto fue lo que te cuentan los abuelos por retas, ¿no? Sí, sí, yo todo por oídas, todo lo que me cuentan ellos. ¿Alguna mentiría ya te contará? No, 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 no te voy a puntualizar que la primera sede que tuvimos, después del mesón de San Bernardo como alcalde de Luis, fue entonces en la sociedad Piscícola Palentina, que estaba donde está la Estatua de la Gorda. Ahí estaba. Yo tenía buena relación con los señores que... No hablas de la Piscícola de Loreal Río. No, 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 estaba... Porque ahí también estuvo la Piscícola. Ahí, claro, hubo la explosión de Gaspar Arroyo. Entonces, estaba donde está la Estatua de la Gorda, una casa nueva que han hecho ahí. Ahí estaba, en el primer piso, ¿verdad? Encima de... ¿Cómo era? De llevar ranos, salmiguel... Había una tienda que era Bodega Salmiguel. Bodega Salmiguel, ahí estaba encima. Esa fue la primera. Esa fue la primera. De alquiler, claro. No, bueno, pero nos hicieron un hueco. Nos hicieron un hueco y allí nos reuníamos, tenían un bar, allí tomábamos nuestras cervezas y allí preparábamos nuestras actividades. ¿Y recordáis la primera excursión? ¿Qué hicisteis? Luis, ¿te acuerdas? No. Yo sí me acuerdo. Bueno, bueno. La primera actividad oficial que se hizo fue la de San José. La de San José con los de... Con los de Club Valladolid, sí. Es que teníamos relación también con un club en Valladolid. En marzo de 74 sería entonces, ¿no? Sí, en marzo de 74, efectivamente, sí, señor. Bueno, como has dicho, marzo sería al año siguiente. En marzo, al año siguiente, sí. Con unos de Valladolid. ¿Pero hay club de montaña en Valladolid? Sí, hay, hay, hay. Hay montañero de Vallisoletano. Hay muchos, sí. Aquel era el club San José. Y grandes, además. Aquel San José, que era de los... de un colegio jesuita. Además, hemos tenido mucha relación. Yo, con todo mi respeto, es un club en Valladolid de montaña, es como si montas un club de esquimales en el desierto. Bueno, lo digo porque Valladolid tiene el dudoso honor de ser la única provincia de toda España que no tiene montaña. Que no te oigan. ¿No? Que no te oigan. Es la realidad. Sí, bueno, pero utilizan nuestras montañas. Es la realidad. Pero viene de la montaña de Palencia. Sí. Vienen a sus lugares de origen. Sí. Los Valladolid de montaña, es a Palencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. No, pero es verdad. Está bien decirlo y puntualizar en ellos. Pero es verdad. La única provincia de España que no tiene montaña es Valladolid. Tienen el monte San Cristóbal. El cerro, el cerro. Sí. Que eso será como el monte el viejo, ¿no? Sí. Más pequeño. Más pequeño. Pero no sé. Pero el punto más alto de Valladolid debe ser Portillo. Porque allí es donde está el punto geodésico. Ah, sí. En el Portillo. En el castillo del Portillo. Ahí está hoy en la vuelta a Valladolid. Que lo suben. Sí que es una rapadura. Vamos. Pero es un repechín. Sí. Es un repechín. Pero bueno, bien está que los vayas soletanos, los hermanos vayas soletanos. No, pero hemos tenido la belleza de nuestra tierra. Pero hay buenos alpinistas en Valladolid. Yo me imagino. Todo hay que decirlo. Que no deja de ser una broma. Sí, sí, por supuesto. Porque la montaña palentina tiene tela. Da para todos. Hombre. Así les acogemos con los brazos abiertos. Por supuesto. Bueno, esa primera actividad que decimos. Sí, entonces había una modalidad que yo ya no sé en practica. Que antes los clubes organizaban unas, no sé si, una marcha, una ascensión, en la cual participaban, se invitaban a diferentes clubes de Valencia, de Burgos. Entonces había unos premios. Que era el club que mayor, más participantes llevaba. El club que, ese club si llevaba alguna persona mayor de edad. En fin. Y esa fue la primera actividad. En marzo del 74. De cual, el club Fuentes Carrionas fue el que más gente acudió. Más montañeros. Y en este caso, gana el trofeo al más veterano, que fue este señor que también denombrado a Florencio, Río del Torres. De ahí me acuerdo. Bueno, ¿empezáis 30, aproximadamente, ahora sois? 250. 250. ¿Y cerráis cupo o no? No, no, no. Eso está abierto a todo el mundo. No cerramos. ¿No hacéis, digamos, como el espigote, no tenéis la política del espigote? No, el espigote no tiene cupo actualmente. Ah, no, lo abrió después, sí. Está abierto a cualquiera. Y está bien, 250, ¿no? Bueno, nos gustaría ser más, pero a la gente le cuesta, le cuesta el hacerse socio de un club. ¿Pero los 150 Fredo, de los que se mueven o no? Sí, sí. De los que participan en las actividades, no de los que pagan la cuota y me la pasan el año que viene. Hay algunos que pagan la cuota y no vienen, pero bueno, todos se mueven. Y como es un club que tiene 40 años, el que ya tenía 40, pues ¿cuántos tiene ahora? Es que tenemos gente muy más. Es que tenemos socios de más de 80. Yo, como me planteé como en los 33, si Jesucristo nuestros años... ¿Tiene Paulino ya? Paulino debe tener 90 y... ¿Cuánto? ¿Con 90? Sí, 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 sí. Y todavía camina. ¿Y todavía camina? No sale ya a las marchas, pero este señor vive en Villamuriel y es raro el día que no se sube donde está el repetidor, ¿eh? Es raro el día. Tenemos salidas, dos veces al mes, quitándolo, eran unas 20, por ahí. Principalmente senderismo, ¿no? Sí, principalmente, sí. Hacemos alguna de picos, un poco más de alta montaña. O cuando es una de picos, se puede hacer, si hacemos una alternativa. De dos días, hacemos de dos días. Unos para el que suba. De dos, de tres, otra ruta más fácil, el que quiera... Sí, el que quiera subir, que suba ahí. Pero plan superespecializado y demás, no. Es que eso generalmente la gente lo hace un poco... No, es que sacar 50 personas a alta montaña tampoco es bueno, y más con lo que está pasando ahora, ¿no? Del tipo de accidentes... Y que nos hemos vuelto muy atrevidos. Sí. Entonces, tampoco conviene, depende a qué zonas, sacar 50 personas. Ahora, por ejemplo, nos vamos al SCUN, a Pirineos, en el puente de la Constitución, y bueno, salimos 33 personas, pero es un poco senderismo. Hay algo de alta montaña, en fin, el que quiera hacer algo de alta montaña lo hará, y el que no, pues senderismo. Pero estáis cualificados también para hacer... Sí, por supuesto. Hasta un grado, lógicamente, no superespecializado. Sí, bueno, sí, hacemos alta montaña, escalamos, hacemos un poco de todo, ¿no? Lo digo a los 50. Bueno, vamos a ver si es posible ver imágenes de esa exposición, que es muy curiosa, muy particular, y yo creo que habéis acertado el pleno. Yo lo digo que es en plan retro, ¿no? Sí. Recordando el pasado, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí estamos viendo la exposición en el aula de la naturaleza de Cajaburgos, en la calle Santiago Amón, y ahí estamos viendo no solo imágenes, sino también material. ¿Ha costado mucho, Luis, encontrar fotos? Porque algunas... No, vamos, tú que has estado más dentro... No, no, no. Cada uno ha aportado las que tenéis. Exactamente. ¿Y la fotografía? Al quien se sabía y se ha pedido, no ha habido ningún problema. Bueno. Ha sido más problemático... Contarnos qué material es todo esto que estamos viendo. A ver. Bueno, eso es una maqueta, eso en realidad, bueno, esto es un sombrero tirolés, que, bueno, no tiene tampoco mucho más importancia, quizá hay... Esto, bueno, esto ya puede ser, porque estos son los famosos frontales que antes se utilizaban para si vas por la noche, ¿eh? Bueno, aquí tenemos unas botas, estas botas son muy curiosas, porque son unas botas mixtas de montaña. Este jersey es de tente, ese material que estamos viendo es de tente. ¿Esto es de tente de la bonilla? Sí. Ese jersey que acabamos de ver, ese le llevaba el día que sufrió el accidente, que arrancó, prácticamente se le arrancó una manga. ¿Esto? Esto son unas raquetas. ¿Para la nieve, lógicamente? Para la nieve, claro. Ahí tenemos una mochila con un piolé. Esta es toda la colección de fotografías del Club Espigüete, que gentilmente nos lo ha cedido. Ahí se le veis a Alejandro Díaz Riol, montañero... Reputado. Efectivamente. Aquí en la construcción del... Tú lo dirás mejor, ¿verdad, Luis? Porque estás por ahí, ¿eh? Del refugio del Espigüete. Del Espigüete. Del Carnaño de Arriba. Del Carnaño de Arriba. Esas son unas fotografías muy curiosas. Esto es Fernando Pollos y Sucha. Esto es más joven, ¿eh? Esto ya... Sí, porque es el color en total. Eso es, ¿eh? Ya para empezar. Eso es. Esta ya es un poco más antigua. Estas son de los años 60, 60 y tanto. ¿Eso es Cardaño? Eso es Cardaño, la iglesia. Aquí subiendo con unos esquís que te la marinera. Había que decirle que había que subirle. En verano, en una cumbre. Esto debe ser en curavacas. Estos son los... Unos... Unos... Que son los tuyos, son los grampones tuyos. Los grampones, sí. Estas botas son unas botas de pies de gato. Esta es otra colección. Esta es una colección, fotografía que fue con Pérez de Tudela. Hombre, el famoso... Sí, Pérez de Tudela. Anda, que no le debe el montañismo a ese hombre, ¿eh? 40 años. Esa fotografía hace exactamente 40 años. Pues se parecía mucho a ti, además. No, aparte del físico y demás... Un poco más de nariz, ¿eh? Un poco más de nariz, ¿eh? Pero así de charaxé le gusta mucho hablar. Esto es una zona de esperología que también tenemos. Un apartado de esperología. Bueno, esto... Ahora se lo vamos con el tupper. Esto pues... No tiene nada que ver. Sí. Estos son los libros de una colección estupenda que hizo Gonzalo Alcalde. Muy buena. Material de escalada. Este es un chubasquero de la señora, además, de Luis, ¿verdad? Eso lo vamos a puntualizar para que no se nos enfade. Ese jersey blanco al fondo es mío. Esto de ropa mínimo 25 años, ¿no? Sí. No, no. Esa, concretamente, tiene los 40. Eso es mínimo 25 años. Sí, 25 años. Sí, ah, bueno, sí. Es de 25 años. Esto es la historia del montañismo palentino. Es un libro estupendo, hecho de riol. Muy bueno. Otros grampones. Grampones que no tienen nada que ver con lo que hoy se utiliza, claro, por supuesto, ¿no? Bueno, si ponemos una exposición de material de ahora, dirá, esto es como... Claro, esto, claro. Ahí tenemos unas botas muy curiosas de Presky, un casco con un cordino. Estas son las fotos. Ese casco, concretamente, y ese cordino, además, es de un socio, no que fue socio, que fue hijo de una que fue presidenta y hermano de una que fue presidente que se mató en el perdido. En el perdido. No te perdí una luz. Esas botas fueron de él también, de David. Y no ha habido problema para recopilar todo este material, ¿no? ¿También lo habéis aportado vosotros? Este material, sí. Entre todos. Entre todos. Entre todos. Y la verdad es que la gente se ha volcado en buscar cosas, en subir a los desvanes o a los trasteros y buscar todas estas cosas. Tenéis que haberse un apartado para comparar antes y ahora, para decir, estos vienen de otro planeta, ¿no? Igual, igual, sí. Esas botazas que se ven ahí, pues hoy, vamos, que yo ahora digo, joder, yo no sé cómo podía con esas botas. Prendas de abrigo que había antes y las que hay ahora, ahora ya son materiales todos gorotés, todo es… Pero esto era un poco más romántico, más… ¿no? Sí. ¿Se ha perdido el romanticismo en la montaña? Romántico, romántico, yo no le llamaría romántico. Cuando llegabas a casa calado, porque aquello de calado hasta los huesos, bueno, era otra forma de montaña. Sí, sí, porque me gusta más. Tenía esa cosa de romanticismo, pero yo creo que todavía sigue en la montaña, esos valores que se tienen, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y ese compañerismo, esa… Sí, 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 y vamos… Y a la hora de… Hombre, lo que no vas a rechazar es la modernidad con el material, ¿no? No, 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 no. Y a la hora de picotear, ¿y tú qué traes? Yo como de lo tuyo, tú como de lo mío. Se ha mejorado, ¿eh? Bueno, esto está abierto hasta el viernes, puede ser, ¿no? Sí, hasta el viernes. De siete a nueve y media de la noche, ¿no? De siete, sí, siete a nueve, ¿no? Sí, nueve y media. Bueno, siete, nueve y media. Entrada gratuita, por supuesto, ¿no? Para que lo quieras ver. Pero hay más actividades, ¿no? Sí, bueno, mañana hay una proyección de filminas. En el mismo lugar. Sí. De la ola de naturaleza de Cajaburgos en la calle Santiago de Amor. Tenemos una proyección mañana y otra tenemos el jueves. El jueves. Mañana y jueves hay dos. En plan, proyectora de esos. Sí, 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 antiguos. Sí, de mano, de mano. No ahora con esas modernidades ni cosas de audiovisual y… La diapositiva que sale, la siguiente pasa blanco, sale otra. Con la ruleta, la diapositiva con la ruleta y todo esto. Sí, sí, bueno. O con el carril. Es con el carril. Con el carril. Es con el carril. Y la pantalla blanca que había acá. Y la pantalla. Y después el señor que pone… A darle al pico. La comenta. Claro. Pues como se hacía antaño, ¿no? Como se hacía antaño. Exactamente. Y aquello era todo un éxito, ¿eh? Sí. Cuidado. Ahora, todo lo que más me gusta es lo de la marcha que vais a hacer, Luis. Pues vamos a hacer eso, una marcha a las tuerces y vamos a ir, pues… A las tuerces en Palencia. En Palencia. Ah, claro. A Taviaos con el que tenga o tal. Yo concretamente llevaré prácte de lo que hay ahí expuesto. No sé si nos hemos dado cuenta. Hay un maniquí vestido que es el maniquí de Luis. Porque toda su ropa es la que está puesta en ese maniquí. Con esa ropa es con la que va a ir el domingo. ¿Qué día va a ser? Este domingo. Este domingo. El domingo que viene. El día 24. Nos vamos a las tuerces. Ya, ya, ya. Al lado de Aguilar de Campo. Y luego vais ahí a dar… Pues a ver, que ahí hay que celebrar. ¿A la hora? Hay que celebrar. Anda, que elegís mal el lugar, ¿eh? También. Qué bonito la montaña. Qué cosa tan grande tenemos y qué poco… Poco valorada esta. ¿A que sí? Sí, así es. A ver si un día me dais un curso, porque yo no distingo el curavacas del espigüete y todas esas cosas. Pues es muy fácil, ¿eh? ¿Sí, no? Facilísimo. Son dos picos que se diferencian. Hombre, ya. A mí me parecen todos igual. En los días claros les diferencias desde el monte Palencia. Pues aquí se ve. Se ven perfectamente. Desde la casa pequeña, en el día claro, se ven perfectamente. Y si das la suerte que lo haces en primavera y con nieve, de coña. Pero a vosotros no os gusta tampoco que se averíe mucho, ¿no? Para que no venga muchísima gente y demás. Hombre, nosotros tenemos la… Para que no estropee la montaña. Sí, pero aquí no hay tampoco… No estamos… No está muy masificada. No estamos masificados, ¿eh? No es lo mismo la montaña palentina que pueda ser el norte. El norte, por ejemplo, en la zona de Euskadi, allí cualquier domingo de invierno o de verano, aquello está muy masificado. Quizá la montaña palentina lo que acude es gente más… a lo mejor más cuidadora de la montaña, más… Es otro tipo… Es más conciencia. Más conciencia. Más especializada, digamos. Sí, puede ser. El espigueti curavacas es un pico que sí le visita bastante a gente. Yo me sorprendí una vez que fui a Colovar, como siempre lo subimos, se veíamos en la Vuelta a Palencia… Digo, voy a verlo. Y luego se sube Valdecebollas. Y la cantidad de vascos que había ahí, que aparcaban ahí en el… Bueno, lo que tengan ahí, el estábul ese que tienen ahí ahora montado, y subían. Pero vascos, pero muchos, muchos. Sí, bueno, salen muchos, son muchos también. Entonces… No, pero la montaña de Palencia por gente de Vasconga, de vascos… Es muy apreciado, sí. Que, por cierto, coronadas van de cebollas y el paisaje es impresionante. Aquel día se veían los picos de Europa. Claro, perfectamente, claro, perfectamente, sí. Es que es un balcón, nuestra montaña es un balcón de picos de Europa. Y luego es que tenemos dos de las montañas más bonitas de todos los picos de Europa, que son el espigueti y el curavacas, sí. En cuanto a dificultad y en cuanto a belleza, ¿no? Entonces, eso hace que mucha gente venga a visitar. Si os pregunto por la estación de esquí, me da la sensación que la respuesta está clara. Pues casi, mejor que no pregunte. No lo vamos a creer enemigo, ¿no? Bueno, no. Pero sí que me gustaría saber lo del Golobar, precisamente. Quizá porque lo veo de mucho. ¿Por qué se ha dejado de explotar eso? Ahora pertenece al ayuntamiento de Brañosera, ¿eh? Diputación ya lo cedió al ayuntamiento. El albergue sí que está allí. Bueno, que iba a ser restaurante, hotel… Bueno, aquello fue cuando ya empezaron los problemas de la minería, ¿eh? No, el problema principal que hubo allí es que alguien se confundió. Pensó que ahí había una estación de esquí y ahí no se acumula la nieve. Bueno, no, no, no. No, porque la orientación que tiene es materialmente imposible. Claro. ¿No ves que están para los remontes y la toma de luz y todo? Sí, no, no. Hubo una mini estación, sí. Hasta que uno se dio cuenta, pero es imposible que por la orientación no se acumula la nieve. Pero eso fue unos años donde llegaba y nevaba y dice, aquí ya hay nieve. Bueno, nosotros ahora mismo en la exposición tenemos puesta una fotografía donde estamos esquiando en el Valle San Juan, en el Valle San Juan. Pero claro, eso no quiere decir que es que hay nieve. Fue un año de esos puntuales y que subimos a esquiar. Pues algún lumbreras, por lo visto, dijo que había nieve, que hizo un montón de estación… Sí, tiene una mala orientación. Por la otra vertiente, sí, que la otra vertiente es el otro campo. Sopla mucho el viento. Sí, claro. Está orientada de una forma de que el sol la da prácticamente todo el día. Tiene muchos problemas. Eso era… Bueno, Tente Lagunilla sigue siendo integrante del club, ¿no? Sí, por supuesto. Me contabais antes… Yo creía que había sido hace cuatro días y es que han pasado muchos años. El rescate de Tente, que hasta un montañero tan especializado, también es su presidente. Claro. ¿Cómo fue Luis? Entonces eran sus años de comienzo también, ¿eh? Porque Tente fue presidente como muy… Después… Pero muy corta edad, ¿no? Sí. Tente, pues… Tendría sobre los veintitantos años, por ahí. ¿No fue presidente? Sí. Entre veintitantos no llegaría a los treinta años, por ahí estaríamos. Bueno, ¿qué pasa con Tente? Pues que subía a las agujas de Cardaño. Era un mes de junio, creo recordar. Se resbaló y la pendiente ahí es fuerte y fue de cabeza abajo, ¿no? Tuvo la gran suerte que se dio un golpe y la mochila le sirvió de… De freno. De freno. Y bueno, se rompió el fémur… De freno y de almohada. Y de almohada, ¿qué es? De almohada, más o menos, digamos, de almohada. De dos cosas a ver. Eso es, de a ver. Se rompió el fémur y, bueno, pues, golpes tenía, pues, por todos los sitios. Esto… Hoy hubiera… Hoy ese accidente se hubiera resuelto en un par de horas. Pero antes, por ejemplo… Antes no había móvil. ¿Cómo… ¿Cómo sabéis que le había pasado algo? ¿Por la tardanza o…? Pues, mira… En el grupo que iba… Yo estaba abajo, precisamente, en Cardaño de arriba. Y en ese… Llegó… Tu hermano, Luis… De Ochema. De Ochema. De Ochema. Oye, ¿qué ha pasado esto? Y entonces, pues, empezamos ahí a intentarnos ahí a organizarnos… O sea, que lo vio, ¿no? Sí, sí, iba con… No, no, iba con… Iba así, iban como unos ocho, diez, ¿eh? Él bajó y, entonces, pues, empezamos a subir. Bajó al refugio de Cardaño. Había una camilla. Entonces, había unas camillas que era como una panza y con una rueda en el medio. Y yo, no, no subáis esta camilla porque esto lo único que puede hacer es que le matamos más en una rotura. Y una camilla que hacía esta posición… Pues, yo me bajé a Campo Redondo… ¿Eso era el mes de junio? Sí. Y nevado. Nevado, sí, sí. Y nevado. Con mucha nieve. Con mucha nieve. Una de las cosas más espectaculares que puede haber es pasar en la ruta de los pantanos, ver el blanco de la montaña y el azul de los pantanos. Claro, el azul de los pantanos. Eso es impagable. Eso es impagable. Pues bajamos al Campo Redondo, que entonces había allí puesto de la Guardia Civil, que era el único sitio que tenía teléfono. Y de ahí llamaron al puesto de la Cruz Roja, subieron con una ambulancia, un 5.200, no se me olvidará. Y, claro, yo el sitio donde estaba, el acceso era costoso, andando y con una camilla. Y nos llevó… la Guardia Civil carecía de medios y nos llevó… el hijo del guarda, entonces era Icona. Entonces el hombre dejó el bautizo, cogió un Land Rover que tenía cortito, intentó subir hasta donde pudo, pero era imposible. Se buscó otro Land Rover de una zona de minería, que con ese ya nos acercó lo máximo. Hombre. Con una camilla que llevamos… Cuando llega un minero no llega nadie. Claro. Eso ya se sabe. Ahí le cogimos con mucho cuidado, le pusimos en la camilla… Con el fémur roto. Con el fémur roto. Y hay que imaginarse, todavía desde donde había ocurrido el accidente andando, nos llevaría más de una hora. Así yo posiblemente diría que casi dos horas. Con una persona en ese estado, pues te puedes imaginar. ¿Y en qué camilla la iba a estar? ¿En esa redonda no? No, no, en esa redonda no porque no lo hubieras contado. En una camilla que había en el Club Espigüete también, en el refugio, que era una camilla de aquellas con una lona y un par de… porque a todo esto fue muy curioso que al llegar los chicos de La Cruz Roja, cogieron la camilla de la ambulancia y se intentaron subir con ella. Es que es muy curioso todo esto. Bueno, allí le pusimos, le sujetamos hasta que llegamos a la zona del Land Rover. Llegamos al Land Rover. Era un Land Rover largo pero todavía sobresalía casi un metro la camilla, pero era una camilla enorme. Allí con un encordino atábamos, le preparamos todo lo que pudo. Claro, otra tortura por aquello. No había camino con el Land Rover hasta que llegamos a Cardaño de arriba. Todo esto, el accidente, fue sobre las once de la mañana o algo antes sería, no me acuerdo bien, y llegamos pues sobre las seis de la tarde o siete de la tarde. Métele en la ambulancia ya y ya aparecía. Al hospital Lorenzo Ramírez por aquel entonces me imagino. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sería Lorenzo Ramírez? Sí, sí, entonces era Lorenzo Ramírez, sí. Residencia entonces, ¿no? Que era la residencia de Lorenzo Ramírez. La residencia. Esto hará… ¡Ay, qué mayores nos estamos haciendo! ¡Ay, Dios mío! Esto más de 25 años, ¿eh? Que le ocurrió. No está él aquí. Que no ha venido porque le tocaba trabajar, si no hubiera estado ahí con nosotros. ¿Sí? ¿El vuelo de Tente? Sí, sí, hubiera estado con nosotros. No le ha tocado trabajar y el hombre pues… Pues desde ahí… Entonces lo estará viendo ahora. Sí, pues a lo mejor. Porque está la de guardia. Desde aquí un saludo al vuelo de Tente. Hombre, claro, por supuesto. Y que te recuperes del fémur. ¿No? Está recuperado. Digo yo. Y de hecho está… Ahí tiene su historia. No hay que decirle nada, ¿no? Digo yo. Tiene el fémur pero bien arreglado. Pero bien arreglado. ¿Ves? En estos 40 años, el mejor momento del club que recuerdes. ¿Ha habido tantos? ¡Ay, no lo sé! ¿Eh? Yo no sé. No lo sé. Es que han sido todos… Los modernos dicen este. ¿Eh? El mejor momento este que hemos llegado. Pues ya está. Pues este. ¿Y el peor? Ay, que no ha habido… Hemos tenido un momento malo. Ah, bueno. Sí, sí. Estuvimos… Cuando teníamos la sede encima de la cervecera. No sé cómo se llama. Sí, la de Pepe Rubetti. Ahí estuvimos a punto, a punto de… De desaparecer. Problemas económicos. Teníamos una sede que nos costaba mucho dinero. Y hubo un poco de dejadez por parte de todos los socios, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvo a puntito, a puntito. Pero bueno, nos armamos de valor entre todos y lo hemos sacado adelante y aquí estamos todos. ¿Está el club saneado? Estás súper saneado. ¿Cuántas seis habéis estado en total? Pues… Una, dos, tres… Nos acogieron. Cuatro. Cuatro. Porque allí Reol también era… Nos cedían un pequeño… Sí, teníamos nuestra habitación. Sí, sí. Porque es que Reol era también secretario… Sí, era el directivo de… Un amigo de Alemania. Y luego de ahí ya fuimos… A la calle Colón. A la calle Colón. A la calle Colón, que ahí ya pagábamos por el alquiler del local. De ahí fuimos a… Igual… ¿Cómo se llama? A la calle Colón. Eso, a la calle Colón. A la calle Colón. Y ya donde estamos ahora. Hay un paréntesis… A ver si os asentáis un poquitín. Hemos ido a picos, hemos subido, hemos bajado… Pues como tiene que ser como la montaña, ¿no? Igual eso. Ahora tenemos una sede muy acogedora y… Sí, recogidita como el salario base, pero… Sí, sí. Lo importante es que sigamos ahí. Sí. Las actividades siguen igual. El número de socios ha aumentado. Estamos ahora, ¿no? Superando alta sobre bajas, ¿verdad? Sí, ahora se están superando más gente de alta que de baja. Y la gente que vaya nueva y que no tiene mucha idea de la montaña… Bueno… ¿Qué hacer? ¿Les enseñar? ¿Les empecéis a introducir o…? Como es prácticamente senderismo lo que se hace en las salidas… Se va perdiendo poco a poco. Sí, eso no… Yo creo que no cuesta nada. Aunque sí tenemos siempre cuidado con la seguridad, ¿eh? Sí, hombre, claro. Eso es muy importante, ¿eh? Es importante más que nada porque ahora ya tener una cinta con un club de montaña… Claro. Es lo que preguntaba yo, de momentos malos, si lo habéis pasado en ese aspecto. Alguna pérdida, alguna… No hemos tenido… No. Así en… No hemos tenido ningún problema en comunidad. Nosotros… Yo, en cuanto además el trato entre socios… Sí, pero no, pero… No hemos tenido ningún… No, pero… Yo no he habido ninguno. Ninguno. Te preguntaba también por el mejor momento. Fuentes Caronas ha sido premiado como mejor club de Valencia. Sí, también. Ese es un momento… Muy bueno. Muy bueno de reconocimiento, ¿no? ¿Qué año fue? Creo que fue en el 90. El 90-91 fue. Pues sí, porque estabais vosotros. Sí, estaba yo de presidente. Sí, estaba yo de presidente, sí. Estaba yo de presidente, sí. Bueno, ya para ir acabando… El domingo, ¿de qué vamos vestidos? A ver… Pues… Dinos tu modelo, ¿eh? Sorpresa. Mi modelo, joder… Pues mi modelo es… Aparte de que es un poco sorpresa… Pues unos pantalones bávaros… Con unos calcetines de lana de los… De… Hace 40 años… La camisa de cuadros… El sombrero de Tirol o… No… Una… Una boina… Una boina, una chapela, algo así… Y una chaqueta también antigua… Sí… Llevan… Pues Antonio… Yo menos los pantalones, que ya no les tengo… No es porque no me valgan, ¿eh? Es que no les tengo… Pues además tengo unos jerséis y tengo… El gorrito… Habrá sido una modista para arreglar la ropa, digo yo, ¿no? No creas, ¿eh? No… Ahí tengo un jersé que el otro día me lo he probado… Y digo, coño, si me queda como el primer día… Y tiene… Ese jersé tiene… Los años que tiene mi hijo… Será que habrá dado de sí, porque… Digo yo, ¿no? Bueno, algo habrá dado de sí también… Entonces, si salgo pantalones, Ernesto, ¿qué vas a llevar? Pues tengo un jersé… Lo digo más que nada para que los habitantes de Aquilar, el domingo, cuando vean, que digan… ¿De dónde ha salido esta tribu, no? Más o menos… Ya, pero esto de dónde han salido… Más o menos… Más o menos pueden asustarse… Bueno… Pues menos pantalones tengo de todo lo demás… Guantes, gorro, jersé… Y decir, bueno… Nos apañaremos, ¿eh? Pero no… Tendremos que ir buscándonos de alguna forma… Y Luis, lo que hemos visto ahí en el… El gorro, el jersé… Que prácticamente hace juego, gorro con el jersé… Los pantalones bárbaros… Sí… Que mi mujer me ha tenido que sacar… Un poquito… Un cuchillo… Un cuchillo… Y… Y los calcetirines… Las… Las medias… ¿La marcha es sólo para integrantes del club? No, no, no… Está abierta… Está abierta a todo el mundo… Está abierta a todo el mundo… Está abierta a todo el mundo, sí… Y viajar aquí en un 600… Un… 1.200… Ya puestos o…? Pues sí… Casi que vamos en autobús… No tenemos ya… No hay que renunciar a vamos a dormir… Para alguna cosa… Para nada… Además llevaremos el móvil guardado y todo… O sea que… Bueno… Entonces tenemos mañana y pasado… La exposición hasta… Perdón… La… La marcha… La marcha… Para todos aquellos que quieran… Eso es… Está abierta a todo el mundo… Todos los que quieran acompañarnos… Y si no tienen ropa antigua… Tampoco… Tampoco pasa nada… Tampoco pasa nada… Tampoco pasa nada… Pero mejor… Pero se va mejor… Claro… Se va mejor… Y luego… A comer… Claro… Como se come muy mal también en Águilas… Sí, también… Vamos a ir al restaurante Cortés… Bueno… Bueno entonces… Un saludo… Palencia… Creo que es emblemático… No se come mal… No se come mal… No se come mal… Para que nos vamos a engañar… Muy bien… No se si nos queda algo en el tintero… No… Yo creo que no… Yo creo que está todo ya dicho… Hemos pegado un buen repaso… Sí… Hemos pegado un buen repaso… Bueno… Pues que… Otros cuarenta y que lo veamos todos… Bueno… Algunos podrán… Que se me sigue… Llegamos todos… Digo yo… Bueno… Otros cuarenta y… Otros cuarenta y nos quedamos aquí otra vez… Vamos a pedir… Vamos a pedir celebrar los cincuenta… Eso… Vamos a ver si llegamos a las cincuenta… Vamos a pedir los cincuenta… Ya volvemos a pedir los cincuenta… Ya volvemos a pedir los cincuenta… Las cincuenta las veremos a ver… A ver… Son diez años que están a la vuelta a la esquina… Algunos vendarán ya con el andador… Pero bueno… A ver si… Pero lo vamos a intentar… Muy bien… Es un auténtico placer… De verdad… Cuarenta años es nada… 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 Un suspiro… Desgraciadamente es así… Pasan el tiempo muy rápido… Pero agradable…